La Records, dadadándote donde más te duele Ya le di vueltas a esta mierda y llego al mismo lugar Las preguntas se acumulan, las respuestas donde están Créeme que no he sido bueno, bueno, eso claro está Ya que nadie no es perfecto, ¿quién soy yo para juzgar? La cabeza hasta el tope de problemas he llenado El enojo de por medio, pendejadas que han pasado Y un orgullo tan pendejo de decir que lo he logrado Cegado por esa mierda y a la mierda me he embarrado Lo noto, me desconozco, a veces me vuelvo un loco encerrado En mi cuarto solo me vuelvo un monstruo El diablo me sonsaca, el pensamiento es necio La locura del negro, créeme no tiene freno Cada quien reza a su santo, cada quien su personaje Cada quien juega a su modo, mi modo es el lenguaje Ellos buscan lo que ven y tú crees lo que ellos dicen Dime aquí, ¿quién es quién? Porque a base de mentiras lo increíble suena bien Porque si fuera distinto cambiaría de papel Y dejar el personaje, todos piensan que estoy bien Todos piensan que estoy bien Creo que eso no es parte de su cuento Veo como poco a poco el tiempo los está comiendo Tengo miles de preguntas que a veces no concuerdo Cierto que el mundo es una mierda y todos lo estamos jodiendo Creo que eso no es parte de su cuento Veo como poco a poco el tiempo los está comiendo Tengo miles de preguntas que a veces no concuerdo Cierto que el mundo es una mierda y todos lo estamos jodiendo Una sonrisa no basta, créeme que ya lo intenté Por dentro todo es distinto a lo que tú sueles ver De errores aprender el mismo cuento de ayer Cuántas veces lo he escuchado y escucho que no lo pueden hacer Así que no me venga con sus dramas, esos trucos me los sé No me trates de engañar, mami, tú lo sabes bien Defectos cualquiera tiene, la suerte no tiene fe El ego de por medio solo saciando mi sed Vale ver que está loquera, loco a punto de queda Pero dime que más queda Si me quedo en esta mierda, locos en sala de espera Esperando una respuesta, pero el tiempo no perdona Dime cuál es tu problema Se lo he dicho tantas veces pero no quiere entender Es lidiar conmigo mismo al parecer otra vez Que puta haces lo que quieres y por qué no lo haces Si dices que mucha verga perro lo quiero ver Hay gente que me espera, que espera más sobre mí Yo cansado de esta mierda a veces me jodio a mí Mis temas no son cualquiera, ego lleva sobre el beat Los que saben del lenguaje, Emanuel no es así No me hables de mentiras que te creíste tú mismo No me juzgues y no sabes, no te conoces tú mismo No me hables de amor, que en eso ya está jodido Hemos buscado la loquera que todos hemos perdido No me hables de mentiras que te creíste tú mismo No me juzgues y no sabes, no te conoces tú mismo No me hables de amor, que en eso ya está jodido Hemos buscado la loquera que todos hemos perdido Creo que solo es parte de su cuento, veo como poco a poco el tiempo los está comiendo Tengo miles de preguntas que a veces no concuerdo, cierto que el mundo es una mierda y todos lo estamos jodiendo Creo que solo es parte de su cuento, veo como poco a poco el tiempo los está comiendo Tengo miles de preguntas que a veces no concuerdo, cierto que el mundo es una mierda y todos lo estamos jodiendo Vídeos